Seguinos en Twitter Arroba y comedios 1220 ¿Qué tal? Muy buenas tardes 18.3 minutos aquí Estamos entre ustedes y nosotros Para acompañarlos hasta las 6 de la tarde En minutos nomás va a estar Jorge Enríquez Ya conectado con nosotros Que nos va a contar un poco Bueno, todo lo que fue la jornada de ayer En la Cámara de Diputados En el Ministerio Público Que realmente están sucediendo cosas increíbles Increíbles respecto de los juicios políticos Que están intentando de manera permanente Hostigar a la justicia Y ya le estamos dando las muy buenas tardes Al doctor Jorge Enríquez ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo te va María Luján? Van a decir que estamos enojados Porque un día estás vos, otro día estoy yo Ah, claro, bueno, turnamos En vivo, entonces nos turnamos Pero tenía una serie de compromisos Antes que nada a la audiencia Muy buenas tardes A nuestra audiencia que nos siguen Y que después nos entramos por las redes sociales Cuando decimos algo que les gusta Y cuando también, que es justo que así sea Decimos algo que no les gusta Y está bien, porque de eso se trata ¿No? De pensar distinto De no pensar todos iguales Y que tengamos distintas perspectivas Obviamente En ese sentido me parece muy valioso Estaba subiendo estos momentos Al programa de un joven Que después lo voy a presentar Que es Mauricio Matucco Un joven destacado de la juventud política Del PRO de la provincia de Tucumán Y creo que Y no sé si te acompaña en el piso Alguien Sí, sí, ahora por supuesto Se encuentra con nosotros Gastón Emens También del Grupo Sarmiento Fundador del Grupo Sarmiento Así que ya lo podés saludar Hola Gastón Y la verdad que la invitación Que le cursé a este joven Lo conozco hace mucho tiempo Eso es unos años mayor que vos Pero Ah, ¿Te referís a mí? ¿Te referís a mí? No Vos sos contemporánea a él Disculpame Ah, claro, claro A Gastón Vos sos contemporánea Seguro No, me estaba refiriendo A Mauricio Matucco A Gastón Sabidos que vos sos contemporánea Así que no hay ningún Ningún drama No, me estaba refiriendo Al hecho que Me parecía prudente Me parecía muy interesante Que pudieran conversar Con jóvenes Porque como decimos siempre Los jóvenes no son el futuro Sino que son el presente Y justamente lo tenés Acá en estos momentos A Mauricio Matucco Que está en el piso Pero yo quiero Dejar en claro que Mauricio Matucco Tiene el orgullo Por supuesto De ser tucumano Pero también el orgullo De haber sido seleccionado Entre más de 6.000 estudiantes De América Latina Junto a otros 31 Jóvenes más Para participar del programa Para el fortalecimiento De la función pública En América Latina Que tanto necesitamos Así que Te estamos dándolas Muy buenas tardes ¿Cómo estás Mauricio? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Acercate más al micrófono Por favor Lo tenemos a Jorge Gracias por la invitación Que está conectado con nosotros Hola Mauricio Ya te saludé hace unos minutitos No tenía bien claro el piso Así que Le hice de Cicerone Como se decía antes Y bueno Esta semana Hemos tenido La verdad que Vemos como el plan económico Se viene derrumbando Día a día Vemos que La canasta básica alimentaria Para que una familia Deje de ser pobre Ya ronda Los 180.000 Pesos mensuales Y es Para que un grupo familiar Deje de ser pobre Y esto es Si ese grupo familiar Es propietario Estamos viendo Que El índice Del INDEC Nos muestra también Una caída de la inversión Estamos dando Todos los datos oficiales Para que no digan Que nos manejamos Con la corpo Económica O con Alguna Otra Con algún grupo Empresario Y mientras esto sucede Vemos que La La pobreza Sigue Subiendo En forma Piramidal Vemos también El salario Como es depredado Por la inflación Vemos También Como Cada vez La inseguridad Rodea No solamente Ya se señorea En la zona De Rosario Sino que también Vemos Como el otro día Lo contaba Muy bien Luis Juez En casos De Narcotráfico También En otras Jurisdiciones Como También En algunos lugares De Córdoba No hablemos De Gran Buenos Aires Y mientras esto De estar bailando En el Tánic De un gobierno Que nos prometió Asado Nos trajo polenta Y ahora también Nos sacó la polenta Eh Cámara de Diputados Estamos viendo Un espectáculo Realmente Que es Eh Diría yo Felinesco Surrealista Directamente Es un juicio Político En el cual Van a responder Algunos funcionarios Algunos de ellos Han mostrado Hola Si te estamos Escuchando Perfectamente Ha demostrado Una solidez Muy grande Como Ayer Nos pasó Eh Con el Secretario de Estado El doctor Realmente De una clase De Explicativa De cómo Se maneja La corte En esta suerte De tribunal Parece el tribunal De la sanidad De la revolución Francesa Que se propone Cualrobespier Modernos Eh A justiciar Y guillotinar A todos aquellos Que se interpongan En el plan de impunidad De Cristina Elizabeth Fernández Ojo que Robespierre Después también Termino la guillotina No quiero decir Que Estemos comparando Estas cosas Porque De que ser Tan cuidadoso Pero No estamos No 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 quiero decir Esto Que No quiero hacer Comparación De este tipo Pero Si Hay que ser Muy justo Y señalar De que Parece un tribunal Inquisidor Un tribunal Que Lo decimos Permanentemente Falta que apaguen Las luces Saquen picanas Y te arranquen Las uñas Porque hasta que No dicen Lo que ellos quieren No Cejan En su interés Entonces Vos cuando ves Esto María Luján Mauricio Gastón Te pones a pensar A 40 años La democracia Restaurada La debilidad Que tenemos Una debilidad Total En materia Institucional Y sobre todo El poco respeto Que hay por las instituciones Porque un juicio político Debe ser respetado Con todas las normas Y con el código procesal Como corresponde Y ninguno De los que está ahí Lo hizo Cuando se escuchaban La barbaridad De las preguntas Que le hacían Sin ton Ni son Y de una manera Que realmente Era Ofensiva Totalmente María Luján Vos lo has dicho Muy contundentemente Lo has dicho Muy claramente Uno cuando ve Que lo único Que quieren Es además Con argumentos Absolutamente Infantiles No respetando Las garantías Como dijiste bien La garantía De los principios De amplitud De la prueba Defensa en juicio Es como una suerte De torquemada Es así Yo lo que digo Es que Estamos viviendo Momentos muy difíciles Afortunadamente Por un gobierno Que está absolutamente Desmadrado Estamos pensando En materia económica Que la deuda Que nos van a dejar Es una bomba de tiempo Cada vez más grande Y con la media Cada vez más corta Entonces Es un Es un Realmente Es algo Que es muy preocupante Porque la gente Va a haber que hablarle Con la verdad Tener una ejemplaridad Y dirigenciar Absoluta Yo creo que La clase política Tiene que hacer El ajuste más fuerte Porque es la única manera Que la gente Diga Bueno El capitán del barco Es el último Que come Entonces Si él se está Sacrificando así Bueno Vale la pena El sacrificio Y explicarles Que va a haber sacrificio Porque 70 años Miren Yo les quiero contar Una muy breve El día de hoy Me he pasado De mi turn amigo A comer En la casa de él Con un joven Que yo no conocía Joven en otro momento Ricardo Navarrete Alguien que a los 22 años Durante el gobierno De Salvador Allende Ocupó Un cargo Important Cargos importantísimos Dentro del Partido Socialista Estoy hablando De alguien Que estaba Con su 22 años Recién casado Con su bebé En México Y los padres Dijeron Ni hay parejas Por acá Porque Te van a fusilar Estuvo viviendo En distintos lugares O sea Que estuvo Fue un perseguido Volvió cuando ya El régimen de Pino Entonces se había relajado Y me explicaba Que hoy Lo que pasa en Chile No es más grave Porque Chile Tiene una continuidad Económica Con variaciones Hacia la izquierda O hacia la derecha Y con un presidente Que realmente me dijo Es un amarracho Es un capaz Total Pero dijo Hay que entender algo Las cuentas públicas Son sagradas Sea de izquierda O de derecha Un loco Que aparece diciendo Vamos a romper Con el Banco Central No está en sus cabales Porque el Banco Central Tanto en Chile Como en Perú Estoy hablando Chile y Perú No estoy hablando De países nórdicos Con cultura escandinava Estoy hablando De países europeos Estoy hablando De Chile Y de Perú Chile y de Perú Tienen hace 20, 15, 20 años El mismo presidente Del Banco Central Y esto no es capricho Porque tiene que ser Una persona Que realmente Garantice Garantice La 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 Sanidad De la moneda Y por supuesto Que las cuentan cierren Esto no es Un carnaval Que vos decís Ah no Macanudo No Metí 800 mil Jubilados Por la ventana Que no hicieron En aporte Y bueno De algún lado Saltará Total la maquinita Total la inflación Es una Autopercepción Entonces Hoy me percibo Que voy a tener Inflación Y mañana La voy a tener Más fuerte De lo que pensaba Mientras tanto Otra paradoja Argentina Es que los cultores De los totalitarismos Nos pretenden enseñar Derechos humanos Y desde varios años Estamos a 48 horas De festejar Un feriado El 54 de marzo Y es lo más importante Ya que se lo considera Inamovible Realmente no es un día festivo Sino Es una conmemoración Que exalta la memoria Por la verdad y la justicia Pero La enorme mayoría De los argentinos Consideramos que La última dictadura militar Fue acaso El capítulo más Sobre el de nuestra historia Sin embargo La cristalización Del 24 de marzo Como la génesis De todos nuestros males Como pretende Hacer el kirchnerismo Es un error No inocente Destinado A ofrecernos Es una versión Ahí tenemos dos Que no vivieron De los años Debe resultar Asombroso Enterarse Quizá Mauricio Que vivió en Tucumán Vive en Tucumán No había nacido Cuando Seguramente Cuando fue Nació después De la dictadura militar O lo salvó De la democracia Pero A los jóvenes Les resulta asombroso Entenerse De que ese golpe Fue recibido Con indiferencia Por unos Y con alivio Por la mayor parte De la población Porque la percepción Generalizada De la última dictadura Como un ciclo perverso Se gestó A partir de la derrota Malvinas O sea Entendamos esto Por otra parte A mí Darle una Una celebración Al 24 de marzo Es Que le da Un carácter Absolutamente Cegado Desde hace Algunos años En un sector ideológico Está vinculado Con la violencia Terrorista En los años 70 Por eso se llama La Cámpora También La Cámpora Fue un presidente Que duró 49 días Y que era Un payaso Para descanse Que había puesto Perón Porque sabía Que era una marioneta Que estaba manejando Las organizaciones armadas Montoneros Pero esto Esto De Por eso Hay que mirar Siempre La historia No con una visión Cegada Bueno Ahora Perdóname Disculpame La memoria No debe ser parcial No debe ser Evitlégica Y no debe Soledad La responsabilidad Y elogiar Antes veladamente Y ahora de manera abierta A quienes sembraron El horror y la muerte De nuestro país Desde aquellos Tenebrosos años Bajo el manto Infame De ser una juventud Maravillosa Clarificando A tipos Que no creían En los valores Democráticos Que se burlaban Del Estado De Derecho Como diciendo Que era un prejuicio Burgués Por eso Te digo El 24 Hermanos Es un periodo Extraño Porque yo jamás Imaginaría Que los alemanes Conmemoran El ascenso De gente Del poder Y los italianos El de Mussolini Si no Es una celebración Es realmente Una desgracia En la República Argentina Así que no sé Cómo se lebra Y además apropiarse Disculpame Apropiarse Los derechos humanos Realmente Esta gente Como La madre Se hace O la plaza De mayo Apropiarse Los derechos humanos Por algunos Individuos Y entidades Es realmente Muy grave Porque Es un extraño Fenómeno En la Argentina Que se identifica Por el otro lado Con 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 Personas Por las cuales Se babean Como Putin Como Cuba Venezuela Nicaragua O regímenes Teocráticos Totalitarios Como el Irán Por eso digo Que cuando El 24 de marzo Los chicos Y todo el mundo Diga Bueno Esta es una versión Pero hay que ver La realidad completa La Argentina Vivía virtualmente En un estado De guerra Y La posibilidad Que Tucumán Se declarara Estado independiente Beligerante Estaba A la vuelta De la esquina Eso no justifica Eso no justifica Los sangrientos Los ferolas La desaparición De personas Obvio Ni los abusos Ni las barbaridades Que cometió El régimen Militar Que vaya un grupo Que haya un grupo Que se arrogue La tutela De los derechos humanos Una bandera Inspirada En el parlamentarismo Inglés En el Yulaturalismo En el Ciclopridismo No se puede No se puede Asociar A ideologías Que están En abierta puna Con ese legado Bueno Me quise expandir En esto Porque El 24 de marzo Vamos a No, no Te decía Vamos a ver Cuál es la perspectiva Que tiene alguien Quien estuviste en España Mauricio Haciendo Todo lo que Lo que fue El programa De fortalecimiento De la función pública Para América Latina Es de la Fundación Botín Esto, ¿no? Sí El programa Es de la Fundación Botín Y está destinado A universitarios Latinoamericanos Que se quieran Dedicar a A lo público Y bueno La verdad que fue Una experiencia Espectacular En Colombia En España Y en Brasil Para hacer la reunión Ah, estuvieron En varios lugares Conociendo Es muy interesante La experiencia Entonces ¿Qué podrías decir? ¿Qué nos podías decir A Jorge A Gastón A mí Respecto de lo que Considerás En este momento Que sería El punto fundamental Para De acá Para adelante Poder concebir Una república Como queremos ¿Cuál sería El elemento base Que no tenemos hoy? Bueno Una cosa que aprendí En el programa Que me parece Que es fundamental Para Para todo lo que Tiene que ver Con la política Es que el servicio Público Debe ser llevado Con integridad Vocación de servicio Y proactividad Y creo que En nuestro sistema Político Faltan mucho Faltan mucho De esos tres valores Sobre todo De integridad Pero Creo que La gente La gente Se mete En muchos casos Por Por temas Económicos O por una Cuestión De egos O de estatus Y se pierde De vista Lo más importante Para el servicio Público Que es justamente Eso Servir A las demás A las demás Personas Claro Jorge Creo que Es muy interesante Y lo que Está planteando Lo que es El servicio Público En sí Y me gustaría También que nos Dieras una Una perspectiva De cómo te Imaginas vos Después de Todo lo que Lo que has visto Lo que has estudiado Y demás Que debe ser El próximo Estado Con qué Digamos Elementos Habría que Trabajar Para fortalecer Justamente Bueno Como te decía Esos tres valores Son claves Pero también Considero que hubo Un avance importante Durante la gestión De De Macri De Cambiemos De 2015 A 2019 En lo que tiene que ver Con la Profesionalización Del Estado En cuanto a A tecnología A Etapas Burocráticas Que se Que se Mejoraron Que se Facilitaron Que Empezaron a A gestionarse De manera Más Rápida Y Y Básicamente Eso Mejorar Los procesos Que tiene El Estado Para Gestionar Y Solucionar Los problemas De la gente Claro Sería la Meritocracia Porque vos Estás Hablando De que Se han Mejorado Los recursos Pero también Se ha Mejorado La calidad Del funcionario Público Porque se Llegaba Nada más Ni nada menos Que como Debiera ser Siempre Por concursos En la época De Macri No Adido Como la Cámpora Que llega Así Te hace Un contrato Y listo Si Lógico Primero En principal Que bueno Que eso es clave Es ocupar cargos Con gente Que sepa Sobre el tema Hoy Me parece Extraño Y siguiendo Con lo que Decía Jorge Que la economía Está Estallada Está explotada Tenemos Un ministro De economía Que es Abogado Entonces Eso Es muy Del kirchnerismo De Tener gente Que no tiene Idea En puestos Claves Y eso Me parece Que fue Uno de los méritos Del gobierno De Mauricio Macri Claro Y lo tenemos A Gastón Emens Que es Justamente Fundador Del grupo Sarmiento También es De la juventud Del PRO Y es importante Que nos des La perspectiva Y cómo lo estás Viendo vos A Mauricio Bueno Centralmente Está buenísimo Por compartir Piso con él Porque Primeramente Los jóvenes Siempre está bueno Que estemos En estos espacios De conversación Pero además Lo que plantea él Me parece Que hay un punto Central Esto último Que dijo La profesionalización Me gustó mucho Esa palabra Nosotros con el grupo Trabajamos En esa lógica De la profesionalización Es decir Que los que estudian Los que se forman Académicamente Son los que tienen Que estar en los lugares De decisión No alcanza Con la militancia Política No alcanza Con los años De caminar calle De patear comité Ni de poner banderas Hay que saber De lo que uno habla Entonces me parece Muy sensato Es muy claro Muy concreto Lo que plantea Mauricio En definitiva Yo siempre digo Y traigo el ejemplo Como padre de dos médicos Siempre digo lo mismo Si mis viejos van a la mañana Padre de dos médicos No hijo de dos médicos No hijo de dos médicos Perdón Como hijo de dos médicos Como dos padres médicos La realidad es que Digo lo mismo Mis viejos a la mañana van Y si no pueden Hacer lo que hay que hacer Con un paciente Los echan Y por qué Al ministro de economía Después de siete meses De inflación 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 Incapacidad total Para administrar la inflación Porque no solamente Es que hay una inflación Producto de un contexto No, no, no Hay una incapacidad Una inacción Y un desconocimiento De las medidas a tomar Porque no está profesionalizado Porque no tiene preparación Entonces Uno dice ¿Por qué esta persona No la remueven? Es como Parece que al dirigente político Que no sabe Se lo premia Al profesional que no sabe Se lo expulsa Entonces Claro ¿Qué mensaje estamos dando? Sostengo Y admiro mucho Valoro mucho La postura de plantear El tema de la profesionalización El resto de lo que comenta Me parece muy sensato también Me parece que más que Que son lugares Que son sentidos Que debemos tener Como esenciales Como pisos mínimos Pero me parece que Después de eso El tema de la profesionalización Es fundamental Jorge Bueno Acá Tenés a tus jóvenes En la mesa Justamente Hablando de todos estos temas Y Claro Yo los veo a ellos Con muchas ganas Están hablando de profesionalización Estábamos hablando De la herramienta fundamental Para la profesionalización Que debería ser La computadora Los celulares Que todos estamos manejando Pero nos encontramos ahora Que desde el Ministerio de Economía Nada más ni nada menos Y vos Que has sido diputado Seguramente podrás decirme Ha habido Un incremento De los aranceles Del 80% O sea Que ya iban Al 80% De aumento Cada elemento Que vos quieras comprar De tecnología Que son herramientas Fundamentales Para el desarrollo A futuro ¿Por qué? Porque no sabe Como bien decía Gastón recién No tiene ni idea El Ministro de Economía Qué es lo que tiene que hacer Esto claramente Yo creo que Bueno No puedo menos coincidir Con el tema del mérito De la profesionalización De tener un Estado Reducido Pero eficiente No con ese pensamiento Mágico Que subyace En la mentalidad De los kirchneristas De que el Estado Es algo Que todo lo resuelve El Estado Se ha demostrado Que es un Estado Bobo Patidérmico Un Estado Ineficiente Totalmente Que no pudo resolver El tema De la compra De vacunas Por ejemplo Algo tan simple Y tan claro Como eso Tremendo Y que llevó a la muerte Y que llevó a la muerte A millones de argentinos A miles de argentinos Perdón Y creo que es cierto Pero también Yo digo Eso No puedo menos coincidir Con esto Pero también Hay que tener Un poco más De O sea Creo que hay que buscar Una combinación Hace poco Leyendo A Bueno Max Weber Uno siempre lo relee Max Weber decía Que debía Taladararse Sobre Sobre La realidad Social Con pasión Y perspectiva ¿Qué significa esto? Con pasión Porque si uno no tiene pasión Y solamente Tiene Currícula Realmente Su vida va a terminar En un Word O en un Excel Entonces Hay que combinar La pasión Con la perspectiva Esto dicho En términos más simples Es un poco Lo que señalaba La ética De la responsabilidad Y la ética De la convicción Que tenía Max Weber ¿No? La convicción Sería La pasión La responsabilidad Sería la perspectiva Lo que subimos Lo hacemos más Lugar Cabeza y corazón Cerebro y corazón Entonces creo que Hay que tener Estas dos cosas Porque también Estar en la torre De Marcí De la que hablaba Borges Y decir Bueno Son tipos Que son altamente Capacitados Altamente especializados Y realmente Por el hecho De que tengan Premios ganados No lo digo Por mauricio Lo digo Porque Durante la pandemia Nos vendieron Que había Algunos médicos Que formaban Parte De ese consejo Asesor Que eran Chantas Con suturinarios Y tenían Unos pergaminos Impecables Me acuerdo No voy a hacer nombres Porque es irritativo Pero basta Conocer algunos Que tenemos ahí El médico Así voy a hacer nombres El médico Un médico Que se la pasaba Hablando Todo el tipo Y después desapareció Que estaba en ese consejo No está más No está más No lo encontramos Como se llama Hasta el nombre Desapareció Pedro Pedro ¿Cómo? Pedro Can Pedro Can Cantas Y lo sabido Venía y te pontificaba De que poco más Que no veía A los nietos Que no veía Esto Que había Que poco más Que lavarse Las manos Pero Bañarse Uno veía A los astronautas Por la calle Y esto fue aprovechado En muchas partes Del mundo Pensemos China Pensemos La Hungría De Orbán Pensemos Rusia Fueron aprovechados Por toda esa gente Diciendo Bueno Es el desideratum De los gobiernos Totalitarios No tenés Encerrados A todos En la casa ¿Qué mejor que eso? No pueden salir Y salen Entonces Vos veías Y que metían miedo Hoy hay secuelas Muy serias De esto Yo hablo mucho Con chicos Tengo un par de jóvenes Que son compañeros De mis hijos Treinta y pico de años Psicoanalistas Y me dicen No te imaginás Después de la pandemia Cómo creció Exponencialmente La gente que te ve Ahora Si ustedes lo ven Por la calle Hay gente Lo veo en algunos Muchos casos Gente que está Con el barbijo Va caminando Contra la pared Como un perrito Que estuviera asustado Y Que eso se ve A lo mejor En Tucumán Mauricio No lo ve tanto Contra la pared Y con Incluso con barbijo Algunos Hasta con guantes Mujeres que andan con guantes Porque yo le pregunto a una Y me dijo Pero ¿Cómo no voy a estar así? Si a mí se me murió De la noche a la mañana Mi hijo Y mi padre Perdón Mi marido Y mi padre Han hecho esto Han hecho esto De esta manera Yo cuando voy a esto Digo Está muy bien Los logros y todo Está muy bien Que es un tipo Que Porque La constitución nuestra 1853 Fue tan sabia Que en el artículo 16 Que dice La única condición Aparte que los objetivos Se van a tener La única condición Que se requiere Para ocupar un cargo público Es la idoneidad Pero la idoneidad No abarca solamente El pergamino académico Que podés tener Abarca también La honestidad Abarca también La 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 capacidad Y La 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 perspectiva Para poder visualizar Lo que viene Porque si yo me voy a quedar En el aquí y ahora Como se quedaron los médicos Este consejo Durante la pandemia Me quedo en el aquí y ahora Y bueno Voy a hacer un desastre Como hicieron ellos mismos Porque no previeron Que después de esto La vida continuaba Entonces yo creo que Hay que Hay que hacer un balanceo Entiendo lo que dice Y lo comparto Lo que dijo Gastón Que muchos llegaron A ocupar cargos Por tocar el timbre Es cierto Lo he visto Pero lo he visto yo Lo he vivido Tipos que te ponían De la vista Y decían No pero es un buen pibe Pero lo vamos a poner Ingesto En alguna vez Hay que ponerlo Porque es un buen militante Pintaba paredes Claro Entonces viste Si si es como que Se desvirtúa Realmente lo que hay que hacer Es como que se desvirtúa Todo O los entes O vos se crees Que tenemos El problema energético Simplemente Porque hay un atraso Tarifario Porque los entes Reguladores Eran Las cajas Las cajas No Los Conchavos Que se les daba Aquellos que quedaban afuera De cargos De mayor significación O que no podían ir En la lista de diputados O de concejal Entonces no Pará Reducen en la lista De diputados Que te metemos En el interregulador Del gaso De electricidad Lo he visto yo Que digo ¿Cómo vas a poner Un tipo así? Un tipo que es abogado Y que encima Nunca se especializó En el derecho energético Que es una especialidad Que hoy existe Y con mucha trascendencia Y bueno Pero todo se aprende Claro Pero se aprende A cosa de que Prefiero pagarle un curso Hay una universidad europea Prefiero pagarle un curso Y no a costa del cargo Por eso digo Es muy importante Estar en la gente Capacidad idónea A mí no se me ocurría Nunca haber querido Ser director De un hospital Pese a que El director del hospital Contra lo que muchas veces La gente piensa Tenemos más tarea administrativa Claro Porque un tipo Que tiene capacidad Para Y lo más importante De todo Yo digo Más allá de todo Estar en el sentido común Eso me parece Que es Lo más importante De todo Y que por supuesto Tiene que ser Con la base Del mérito Llegar por el mérito Y no llegar Por ser amigo De fulano El novio de mengano O la mujer De su tarde Bueno Nos vamos a ir A una pausa Y vamos a volver Enseguida Así podemos seguir Dialogando Con Mauricio Y con Gastón ¿Te parece? Que ahora me han invitado Sí Yo lo único que te digo Por eso no he oído Que yo Los voy a despedir Bueno Bueno chicos Hasta el próximo Miércoles Si Dios quiere Un abrazo enorme Y sigan adelante Mauricio Gastón Y la excelente conductora Abogada Mediadora Y muchísimos títulos más Que es María Luján Bueno Un abrazo Jorge Nos estamos viendo 18.33 minutos Nos vamos a una pausa Enseguida volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte Como prevenir dengue, zika y chikungunya Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá, sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales Conocés los planes de salud de andar La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia Monotributistas y particulares Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 18.35 minutos Y bueno, estamos en comunicación en estos momentos con un economista Que nos va a tratar de desarmar este ovillo Que es la economía de la República Argentina Que es imposible, realmente es imposible Más allá de las expectativas que había despertado Masa, Masa despertó Qué mal que estamos Expectativas, un abogado Como recién decía Mauricio Un abogado al frente del Ministerio de Economía Y Aldo está con nosotros Justamente vamos a ver Cómo se puede combatir la inflación ¿Cómo estás Aldo? María Luján Batallán te saluda Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo Este es el programa de Jorge Enríquez Nos ha tenido que dejar porque está con muchísimo trabajo Y estoy acompañado de dos jóvenes Del PRO, son chicos muy jóvenes Que están trabajando y estudiando muchísimo Y me parece que nos digas un poco Cómo podemos vivir en un país Donde la única genialidad que se le ha ocurrido Se le ha ocurrido a todos los gobiernos Y a todos los ministros de Economía Es combatir la inflación con control de precios Plan fracasado en el mundo entero Bueno, claramente no es de extrañar Que el resultado haya sido una aceleración De la inflación, ¿no? Porque no se atacaron lo que son Las verdaderas causas Allá por mediados del 2021 Si bien ya veníamos emitiendo mucho Ya aceleró el ritmo de producción De la maquinita de pesos Para ponerle platita en el bolsillo a la gente Para que vote al gobierno Uno esperaba que pasara la selección Y la gente ya votó Bueno, volvamos al ritmo anterior Pero eso no pasó La verdad es que siguió a la misma velocidad Hasta ahora Con lo cual no debería extrañar Que en la medida que se estaban produciendo Muchísimos más pesos Para financiar al gobierno De lo que la gente demandaba como pesos Pasa lo que pasa Como cualquier bien Que vos producís más de lo que la gente quiere No baja su valor Ahora acá de lo que estamos hablando Es que baja el poder adquisitivo de nuestra moneda Entonces cuando vos vas a querer comprar algo El señor te dice Mire, este algo que usted quiere Vale lo mismo que antes Y usted esos pesos que me quiere dar Valen mucho menos O sea que me tiene que dar Muchos más pesos Y es lo que llamamos inflación Y ha tendido a empeorar Porque ya el año pasado La gente empezó a decir Pero me están sacando cualquier cantidad De poder adquisitivo de mis pesos Con el impuesto inflacionario Mejor bajo la cantidad de pesos que tengo Así me cobran menos impuesto inflacionario Para financiar al gobierno Y entonces dejaron de demandar pesos Empezaron a demandar menos pesos Si vos dejás o bajás la demanda De cualquier producto Lo que va a pasar Es que eso también va a bajar de valor O sea que ahora tenemos Una pérdida de poder adquisitivo Por partida doble ¿No? Por el lado de que Tenemos un banco central Que no afloja Con el ritmo de producción De la maquinita de pesos Y por el otro lado La gente Bajando la demanda de pesos Así que no te debería Extrañar Que se haya acelerado La inflación ¿No? Ahora, ¿estamos en una hiperinflación? ¿Aldo? No, no Todavía no estamos En una hiperinflación ¿Qué sería? ¿Cuál es el parámetro Para determinar Que estamos o no En hiperinflación? Mirá, algunos economistas Te van a decir Un 50% de inflación Pero la verdad Mensual, ¿no? Pero la verdad Es que esa no es la medida La realidad es no entender Cuál es el proceso Que lleva a una hiperinflación ¿No? Y el proceso que lleva A una hiperinflación Es que esto Que estamos viendo Se, digamos Se espiralice ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que la gente Porque ve, por ejemplo ¿No? Que en febrero Hubo 6,6% de inflación Sale y demanda Muchos menos pesos Eso que va a hacer Que el poder adquisitivo Del peso Caiga muy fuerte Y entonces El marzo Va a ser más del 7% La inflación ¿Sí? Y entonces La gente se vuelve a asustar Y deja de mandar Muchísimo menos pesos O sea, demanda Muchísimo menos pesos Todavía Eso hace bajar Mucho más El poder adquisitivo Del peso Y llega un momento En que la gente Se harta Y dice Y dice No, no, no Ya, sí No quiero tener pesos En el bolsillo Y cuando vos Dejas de demandar algo Eso Tiende a valer Como la basura ¿No? Imaginate Tener que ir a comprar Algo Con pesos Que valen Tienden a valer Lo que es la basura Y tenés que imaginarte Yendo a comprar Con carretillas De pesos Que ha pasado eso En algunos países En fotos ¿Sí? Ir a comprar La bolsa Una bolsa De kilo de pan Digamos Tenían que llevar Una bolsa Mucho más grande De moneda Bueno Eso es la hiperinflación Cuando la gente Se harta De que los bancos Centrales Los estafen Acá ya los pasó Tres veces O sea que Está en el ADN Defensivo De los argentinos Así que No hay que jugar Con fuego Porque La verdad Nadie sabe Cuando ese ADN Digamos Ese gen Defensivo Empieza a funcionar Y nos mete En un problema Que es imposible De resolver Que es una Hiperinflación ¿No? Claro Ahora Por otra parte ¿Cómo crees Que va a repercutir La utilización Que se va a hacer De los fondos Del ANSES A futuro Porque Realmente Es un tema Gravísimo Que se haya tocado Que se hayan tocado Los fondos Del ANSES Me parece Grave Por un lado Y por otro lado Ver que En definitiva Cada vez que Manotean las cajas Todos terminamos Perjudicados Mirá No cabe La menor duda Que Lo que están Haciendo Que fundamentalmente Apunta A hacer Bajar Los dólares Financieros Proveyendo Al mercado De Bonos En dólares Con legislación Local Que Están bajando Encima Esos bonos En dólares En dólares En dólares Son como Un sustituto De los dólares Por eso Es que Logran hacer Bajar Los dólares Paralelos Financieros Pero Está vendiendo Bonos Que los tiene Que vender Cada vez Más baratos ¿No es cierto? Porque Estamos todos Vendiendo esos dólares O sea que Va a haber Una pérdida Y encima Los obligamos A comprar Bonos En pesos Que porque Me obligan A comprar Los van a ser Y a otros Van a ser Más caros O sea que Claramente Va a haber Una pérdida Hoy salió El ANSES A mentir Que esto sea Así Pero Imagínate El valor De la palabra De el ANSES En este momento De cualquier Representante Del ANSES Hoy en día ¿No? El valor De la palabra Es nula Nula Pero Imagínate La primera pregunta Que le daría A estos señores Es Si es tan buen Negocio Como dicen Ustedes ¿Por qué no Lo hicieron antes? Deberíamos Hacerle un juicio Por mal manejo De los fondos Debieron haber Hecho antes Que tenés razón La mala praxis Sería Claro Es mala praxis No, no Lo podés hacer juicio Pero Entonces ¿Por qué Están demorando La salida De decreto? Porque no estaba puesto Específicamente Que el fondo De garantía De sustentabilidad Fuera Estuviera obligado A hacer Esta operación ¿Sabés por qué Lo hacen? Porque esta operación Es perdidosa Para el ANSES Y alguien le puede Hacer juicio Penal A esos funcionarios Por haber Malversado Los fondos De los jubilados O sea que vamos A perder Y lamentablemente Esto La verdad es que A cada rato Manotean Sin avisarnos Dando créditos Baratos Y las moratorias La verdad es que Los jubilados Del futuro Están embromados Los que aportamos Hoy Difícilmente Veamos No vamos a ver Un mango No olvidate No vamos a ver Nada Aldo Antes de darle Paso a los chicos Te quería hacer Una consulta A ver Cómo lo ves vos Yo desde mi punto De vista Como abogada Lo veo Como Inconstitucional No sé vos Que es La suba De los aranceles En un 80% A los productos Electrónicos Que ingresan En la República Argentina Primero Porque son bienes Que son de trabajo Y de estudio Porque estamos hablando De computadoras Y celulares Y por otro lado Porque en definitiva Es un aumento De un impuesto Porque tiene una base Impositiva Al subir un arancel Por lo tanto Debió pasar por el Congreso Y no lo pueden hacer Por decreto ¿No? Sí Lo que pasa es que Lamentablemente El Congreso Ha delegado Algunas funciones Que para mí No se pueden delegar Pero bueno Esa tradición Y costumbre Lamentablemente Que se deleguen Algunas de las funciones Y roles Que son exclusivos Del Congreso En el Poder Ejecutivo ¿No? Algún día Deberíamos ponernos serios Con este tema Y empezar a cumplir La Constitución Yo lo que te puedo contar De esto Es que Los aranceles Eran ya altísimos En el kirchnerismo anterior Y nosotros justamente En la Fundación De Marte y Progreso Hicimos una campaña Para convencer A la gente Y a los políticos Que había que bajar Esos aranceles O sea Fueron más bajos Porque Los hicimos bajar Antes En una palabra Logramos que Con muy buena voluntad Porque hubo Muchísima predisposición En trabajo conjunto Que en el gobierno De Cambiemos Anterior Con Miguel Brown Que en ese momento Era Secretario De Comercio Interior Y Comercio Exterior Que logramos Que se bajaran En trabajo conjunto Se bajaran Los aranceles Y el resultado Fue muy bueno Porque después Nosotros justamente Registramos un poco Hicimos alguna encuesta A ver Qué es lo que Cuáles habían sido Los resultados Y muchas escuelas Habían podido cambiar Sus viejísimas computadoras Muchas ONG Se habían podido Modernizar Pymes El resultado En ganancia De tecnología Fue muy buena Para todo el mundo Y ahora Volvemos Esto atrás Volvemos para atrás Todo para atrás Vos sabés que Estamos ahora Acompañados Como te decía De dos jóvenes Uno es Mauricio Matuk Mauricio Matuk Fue el ganador De Bueno De la beca Para poder participar En el programa De fortalecimiento De la función pública En América Latina De la Fundación Botín Y justamente También tenía consultas Para hacerte Sí, Aldo Buenas tardes Mi consulta Un poco va Dirigida A Qué tanto Es el riesgo De que nos quedemos Sin reservas Y cómo Repercute La enorme Sequía Que está Transcurriendo El país Bueno Un gusto Conocerte Mira La realidad Es que Acá el problema De fondo No es la sequía Es un problema Más El problema De fondo Es el cepo El año pasado Tuvimos récord De exportaciones Los organismos Internacionales Nos prestaron En términos Netos Por arriba De lo que Teníamos que devolvernos Más de Alrededor De 6.000 Millones De dólares Y nos los gastamos Todos ¿Por qué? Porque Lamentablemente El cepo Es una máquina De destruir Reservas Siempre Así ha sido Con los 22 Cepos anteriores Que hemos tenido Y va a seguir Siendo así O sea La verdad Es que si te gastaste Todo Un récord De exportaciones La novedad Es que ahora No tenés Un récord De exportaciones Nada más Y estás En un problema Un poquito Más grave Es cierto Por eso También Es cierto Que Como este gobierno No tiene Un diagnóstico Correcto Pedirle a un médico Que te cure Si no tiene Un diagnóstico Correcto Es medio utópico ¿No? Entonces No te va a curar Este gobierno Entonces Yo moderaría Algunas críticas Que a veces Se le hace A este gobierno Porque Eso ya sabemos Que no nos va a curar Entonces La verdad Que lo máximo Que le podemos pedir A este gobierno A esta altura Es Y sabiendo Esto que dijimos Es que Lleguemos a Que entregue El mandato ¿Sí? Sin una profundización De la crisis Porque la verdad Es que Una profundización De la crisis Si nos puede llegar A llevar Por ejemplo Una hiper Y una hiper Te manda A más del 70% Lejos de los argentinos A la pobreza ¿No es cierto? Y ese debe ser Nuestro objetivo De todos ¿No? Obvio De alguna forma No pase esto Y lo que hay que reconocer Al ministro Sergio Massa Yo creo que más bien Al viceministro Gabriel Rubinstein Es la imaginación Que tiene la capacidad De sacar Conejos de la galera Para justamente Ir Digamos Pateando el problema Hacia adelante Obviamente Dólar soja 2 Dólar malbec Dólar Dólar turista 2 Sí Lo del canje Qué sé yo Todos dirán Bueno Pero estás Dejándole un problema Futuro Al futuro gobierno Más grande Sí Pero alguien pensaba Que podíamos pagar Antes de septiembre 10 millones de millones De pesos de deuda No Era obvio Era obvio que iba a ver Que partimos El próximo gobierno ¿No? Entonces Partiendo de esta realidad ¿Sí? Menos mal Después podemos analizar Si se hizo bien o mal El canje Si se está haciendo esto Bien o mal La verdad La verdad es que esto Va a ser así El resto del año O sea Rezar para que sigan sacando Conejos de la galera Y no nos metan en una crisis Fenomenal ¿Y cuál es la responsabilidad? Creo yo Más allá de criticar Si lo que esté mal Verdaderamente La oposición Prepararse Porque el médico Que asuma ¿Sí? Para seguir con esto El 10 de diciembre Va a tener un paciente Que va a estar Realmente carcomido Por adentro En terapia intensiva Total Pero totalmente Ya está en terapia intensiva O sea Ahora Con que haga algo Para que no se muera Tenemos que agradecer ¿Sí? Y si llega El próximo gobierno Que el próximo El próximo médico Tenga el diagnóstico correcto Tenga el tratamiento correcto Y tenga la audacia Y la capacidad De implementar Ese tratamiento urgente Porque el paciente Va a llegar Al borde de la muerte Y si no Le aplica el tratamiento Lamentablemente Se le va a morir Y eso no puede pasar O sea Yo pediría A aquellos Que se candidatean Para médicos O para ser parte Del equipo De médicos Que acompañen A un futuro presidente Que le pongan onda Hagan introspección Y piensen Si van a tener La capacidad Y la audacia De gestionar En ese momento Tenemos un minutito Pero tenemos Una pregunta De Gastón Emens Gastón Emens Es el fundador Del grupo Sarmiento Participa también Militante De la juventud Del PRO Y tiene una pregunta Para hacerte Aldo ¿Qué tal? Aldo ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Gusto Primeramente Bueno A mí En lo personal En mi rol En la militancia Siempre me toca Recorrer el territorio Y una de las cosas Que más me gusta Es charlar con los comerciantes Es básicamente Una premisa Lindo trabajo Estás haciendo Te sigo en Instagram Y muy bueno El trabajo Que estás haciendo Con los comerciantes De Flores Ahí te he visto Gracias Luján Bueno Justamente en ese sentido Te quería preguntar Porque un poco La obsesión de uno Cuando trabaja Por los vecinos De su comuna De su barrio Es esa ¿Cómo podemos hacer Para que los sectores Productivos Sobre todo la PYME Que es el sector Más postergado En este país ¿Qué medidas primarias Tomarías vos O interpelarías Al futuro ministro de Economía Que tome En los primeros 10 días de gobierno Para aliviar Básicamente a la PYME Que sobre todo A fin de año La que genera Empresa Emplio Tenemos un minutito Aldo Si lo podés resumir No Básicamente El próximo gobierno Lo que tiene que asumir Es Y el primer día Es Mostrar Que va A tener Una Baja Del gasto En el tiempo Pero mostrarlo Desde el primer día Si ves que tiene 23 ministros Ya no le va a creer nada Entonces tiene que ir A 8 ministros Como mucho Y proponer Un plan de reducción Del Estado En el tiempo Para poder bajarle Los impuestos A estas empresas Y por el otro lado Desregular la economía Hay más de 67.000 Normas Que pretenden Decirnos Cómo trabajar Y cómo producir Imposible Que una PYME Pueda cumplir Con todas esas metas Y con todas esas regulaciones Encima si llega a cumplirla La más probable Que le vaya mal Porque los funcionarios Que le hicieron No tienen ni idea Cómo se hace Nuestro trabajo No tuvieron No tuvieron ni un kiosco Un kiosco Es difícil de manejar No Sí Porque en mercadería pequeña Es más difícil Sí Entonces imaginate Que lo mejor Que hay que hacer Para Es justamente Desregular la economía Desregular el mercado laboral Que hoy sobreprotege Cierto Al tipo que tiene Un empleo en blanco Pero la realidad Es que desprotege A todos los demás Que está dejando afuera El mercado laboral O sea Realmente Esas son las cosas Que hay que hacer Pero hay toda una discusión Y salirse rápido del cepo No hay tiempo Para quedarse con el cepo Porque es Una máquina De destruir Producción argentina Entonces Esas son las cosas Que hay que hacer Desde el día 11 De diciembre Y hay que hacerlas Por eso te decía Hay que pedirle audacia Y capacidad A quienes vamos a votar Para que sean presidentes Y a los que Este futuro presidente O presidenta Elija Como quienes La van a acompañar En esta tarea ¿No? Claro Aldo Te agradecemos muchísimo Que hayas estado con nosotros Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias a ustedes Y un gusto Haberlos conocido Los chicos Bueno Gracias 1853 minutos Y estamos con Mauricio Que quiero Que nos cuente un poco Mauricio Matú ¿Cómo fue esto de la beca? Contanos ¿Cómo fue que llegaste a esa beca? Este Y si se pueden presentar Para justamente participar De esa beca Otros estudiantes ¿Qué tienen que estudiar? Decínos todo Contanos todo Dale Bueno Primero yo me enteré Por un amigo Por un muy buen amigo Que siempre tuvimos el sueño Como de involucrarnos En política Y cambiar un poco La realidad Él lo hizo en el 2020 Yo postulé en el 2021 No quedé Y lo volví a intentar En el 2022 Bien eso Porque no siempre Las cosas salen Y hay que tener tolerancia A la frustración Y los chicos Los jóvenes Tienen que tenerla Porque los grandes Resiste persiste Es así Obvio Muy bien Y volviste por la próxima No quedaste Y dijiste Voy de nuevo Muy bien Te admiro Me encanta Volví porque Claramente empecé A analizar más La fundación Qué es lo que hacía Cómo era el programa Y dije Yo tengo que estar ahí Sí o sí Porque Porque bueno Un poco tenía la idea De medirme con los mejores Eso era lo que tenía En mente Para ver En qué nivel estaba Qué sabía Qué no sabía Y la verdad Que fue una experiencia Única De paso Aprovecho también Te quito un poco El espacio Para decir que se postulen Que se animen Que entren a la A la web De la fundación Botín También tenemos Fundación Botín Se llama con Belarga Fundación Botín Sí, sí Botín porque es de la familia Que es dueña del Claro, eran los dueños Del Banco Santander Santander Y uno de los hermanos Se fue Y hizo la fundación Hoy la fundación Es independiente Del banco Pero claramente Recibe fondos Y la ayuda financiera También para Para realizar Los distintos programas Que hace Bueno El programa está destinado A jóvenes universitarios De México Hasta Argentina Que tengan Más del 50% De la carrera Hecha Y Bueno Se les exige Excelencia académica Un buen promedio Que sepan inglés Y en el caso De ser brasileños Que sepan español Y ¿Qué carreras Son las que pueden postularse? Cualquier tipo de carrera Porque La idea Una de las ideas principales Del programa Es que No hace falta Le quita un poco La importancia A la carrera Universitaria En el sentido de No importa lo que vos estudies Si no importa lo que vos Le quieras dar Les quieras dar A la sociedad De hecho yo tenía Compañera Una compañera chilena Que era Médica Tenía una compañera cubana Que era música Bien Y esa experiencia fue espectacular Porque Como se nutren ¿No? Las distintas cosas Sí, aparte uno se queda Con el hecho De que el servicio público No es solo la política Y además Uno Que Esto la fundación Lo tiene bien en claro El hecho de De la creatividad Y uno Es más creativo Cuando está entre Personas diferentes A uno Perfecto Me parece muy interesante Contame una cosita más Porque ya en minutitos Nos vamos Respecto de Yerba Buena Yerba Buena Provincia de Tucumán Sí Contanos ¿Vos sos de ahí O sos de San Miguel de Tucumán? No, yo soy de San Miguel de Tucumán De la capital Pero Estoy militando ahora Con Mariano Campero Que Es Intendente Viene de la familia Campero Al cual Que fue ministro Sí, sí, sí De agricultura y ganadería De la época de Alfonsín Sí, el abuelo también fue gobernador Fue Fue gobernador, cierto Y Bueno, nada Estoy militando con él Tiene mucha gente independiente En su equipo Y Él es intendente de Yerba Buena Que es la ciudad Que abarca el gran San Miguel de Tucumán Una de las ciudades Y Bueno Básicamente Me gusta mucho su perfil Me parece Un candidato Que puede llegar a la A la gobernación En un futuro Y a mí me encantaría Aprender y Acompañarlo en ese camino Buenísimo Y bueno Y cómo se están preparando ¿Cuándo tienen elecciones? Porque ahora con esto De que tenés Este totalmente Desprogramado No van todas las elecciones juntas No sé cuánto tienen en Tucumán Me perdí ya Las elecciones de Tucumán Son el 14 de mayo Y por suerte Ya tenemos la lista De Juntos por el Cambio Celerada En la que Bueno No hay paso entonces allá No, no tenemos paso nosotros Así que Estuvo medio Turbulenta La resolución Pero por suerte Se llegó Y el gobernador El candidato a gobernador Será Roberto Sánchez De la Unión Cívica Radical Y Germán Alfaro Como vicegobernador Que es el intendente De Capital De San Miguel De San Miguel de Tucumán Bueno Vos de internas No sabés nada Porque pobre Sos de Capital Federal Nunca un interna En Capital Federal ¿Cómo que no? Nunca un interna En Capital Nunca En lo personal Con la tarea De acompañar En el armado nacional De grupo Porque además De ser presidente En Capital En carácter de fundador Me toca acompañar A nivel nacional Estuvimos en Misiones El otro día Sí, un trabajo Muy lindo Gracias, gracias Estamos viajando Por el país Bueno, ahora ya tenés Acá a alguien de Tucumán Que ya se pueden conectar Para también seguir militando Con gusto, con gusto En Tucumán Está Lucas Barrio Nuevo Que estamos haciendo Muchas cosas con él Y bueno, nada La verdad es que sí La intención es sumar En el interior Sabemos lo duro Que es para los chicos Que militan Como él o como Lucas Por todo el feudalismo Que hay en las provincias Del interior Que todo lo que ellos hacen Vale doble Entonces, desde ya Que la interna de Tucumán Lo estuve siendo muy cerca Me alegra mucho Que Roberto Sánchez Al candidato a gobernador Sobre todo porque entiendo Que hubo un ordenamiento Muy maduro De toda la clase política En Juntos por el Cambio A nivel de Tucumán Para llegar a ese acuerdo Hubo mucha madurez Me parece Y en 24 horas Se resolvió todo Pero nada Sí, sí, sí Me parece que Lo que es internas Así como en Córdoba Rodrigo de Loredo Y otras provincias más Estamos empezando a ver Quiénes son los dirigentes Juntos por el Cambio Que van a encender un faro Y que nos van a llevar Ahí donde queremos En la resolución madura De esta interna Para construir hacia adelante Mauricio Tenemos que agradecerte muchísimo Que estés acá con nosotros Que le hayas dicho que sí A Jorge Enríquez Para venir acá a la radio Ha sido un placer Y bueno Que tengas muchísimo Pero muchísimo éxito Y sé que lo vas a tener Porque tenés las ganas La fuerza Y la tenacidad Que eso vale por mil Dale Muchísimas gracias María Luján Por la invitación Y bueno Gastón Un gusto también Gastón Nos vemos el próximo miércoles A todos Van a estar con Jorge Enríquez El próximo miércoles Es a partir de las 18 Entre ustedes y nosotros Nos vemos en el próximo miércoles